Vamos a continuar con otra canción también de las del recuerdo por allá 1991 más o menos esta canción Para ustedes con todo el corazón norteño Espérame en el cielo, corazones, chile compadre, dice ¡Gracias! Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo iré detrás de ti Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo Que hay entre nubes blancas, quiero estar junto a ti El amor que te tengo es tan grande como el mar inmenso Y el cariño que siento por ti no tiene final En un rincón del cielo tenemos que estar juntos Tenemos que estar juntos toda una eternidad Chiquitita ¿Estás oyendo? Esa raza, patillo, la prima Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero De nuevo Que hay entre nubes blancas Quiero estar junto a ti El amor que te tengo es tan grande Como el mar inmenso Y el cariño que siento por ti No tiene final En un rincón del cielo Tenemos que estar juntos Tenemos que estar juntos Toda una eternidad Gracias